Hoy, estamos viendo a Luis Astuillo ahí, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo está, alcalde? Estamos con Luis Venegas, alcalde de Tiltil. Estamos con el senador Manuel José Osandón y estamos con la diputada Camila Flores. Monse, ¿usted quiere dar inicio hoy día al... Sí, es que ¿sabes qué? Queremos aprovechar que estamos con dos alcaldes y con un exalcalde para hablar de la situación del exalcalde Miguel Ángel Aguilera. Porque aquí está, yo creo que todo el país pendiente de un tema que es muy grave, pero también de un tema que uno podría decir, ¿por qué no puede estar pasando, podría pasar o ha pasado en otras comunas de nuestro país? A ver, hay muchas cosas, ¿ah? La dividibilidad institucional de quién controla finalmente el poder que tiene un alcalde. ¿Cuánta libertad para hacer y deshacer tienen los alcaldes en Chile? Y como son parte interesada, sería interesante que los propios alcaldes presentes nos dijeran cuáles son las cosas que el sistema permite que los alcaldes caigan en este tipo de corrupción y que no se pesquise a tiempo. Alcalde Luis Venegas, adelante. Sí. Luis Venegas. ¿Cómo está, Monse? En Venezuela sí, ahí hay que hacer la corrupción. Venezuela, lo corregimos. Estamos animados en el momento, pero disculpe. No, no hay ningún problema. Si ya nos parecía que Luis Venegas era mucho, era mucha coincidencia. Es mejor Valenciana. No, yo creo que este sistema tiene que cambiar. Hay un poco con la ley orgánica constitucional de municipalidades que permite, y que yo lo he planteado en muchas ocasiones, que los alcaldes se transforman, la alcaldesa, en señores feudales, en la administración de las comunas, donde existe un consejo municipal que muchas veces es decoroso y siempre llega tarde a la familia de la fiscalización, porque la contratación de licitaciones, esta misma figura de los depósitos a las cuentas personales de los alcaldes, o del alcalde en cuestión, siempre se entera el consejo cuando ya se ejecuta el acto de corrupción. Tal cual. Y donde, entonces, el consejo municipal simplemente se entera por la prensa, se entera por una investigación de CIPER Chile, se entera porque uno de los oferentes de una licitación denuncia esto, pero las verdaderas medidas de control son muy mínimas. Yo creo que, y lo he planteado en su momento en la Asociación Chileana de Municipalidades, se lo he planteado a diferentes parlamentarios, que hoy día la legislación debiese cambiar y una modificación de la ley 18695, donde existieran nuevas figuras, donde incluso la Contraloría tuviera mayor presencia dentro de los municipios, y no solamente ahí con la figura del director de control, que también llega tarde porque es funcionario de la alcaldía de Turma. O sea, es como que el empleado debe acusar al fiel. El famoso director de control, que nos explicaba el alcalde del PIN, lo termina eligiendo el alcalde o la alcaldesa. ¿Quién controla a quién? Claro, y además que en este caso, por ejemplo, el director de control es un funcionario de planta, que no lo coloque yo, llegó de la administración anterior, que va cambiando ahí de frente a esos procesos, pero aquí debiese tener un rol mucho más protagónico en la Contraloría, tener mayores atribuciones en los pansejales, con un proceso de fiscalización mucho más activo, donde incluso fueran parte, por ejemplo, de los procesos de la licitación, que estuvieran, o a lo menos como ministro de FED, que está todo en un buen actuar. Y eso lo hemos ido enfrentando a lo largo de todo. Ahora, si agregamos otro factor a los casos de corrupción en el sistema público, es donde aparecen las corporaciones municipales, y donde las corporaciones municipales son verdaderos nichos de corrupción, son cajas pagadoras de favores políticos. Es donde se hiciéramos un estudio, por ejemplo, que el Observatorio del Gasto Fiscal ha hecho hartos estudios sobre esto, y uno analiza el nivel de contrataciones en tiempos de campaña y las corporaciones se disparan, porque la Corporación de Desarrollo Social son organizaciones privadas, sin fines de lucro, pero de derechos privados. ¿Por qué es tan fácil, es que eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué es tan fácil, voy a decirlo feo, pero guachipearse un poco las platas de las corporaciones? Porque finalmente, tal como hizo usted... Porque no hay control. Pero tal como hizo usted el cargo... Las corporaciones son una entidad privada, ¿no? Pero que son... Es una entidad privada. Pero que funcionan con platas municipales, pues. No, no, ojo, no solo con platas municipales, funcionan con aportes municipales, con aportes de los diferentes ministerios, o de los diferentes actores. Por ejemplo, las corporaciones de desarrollo social que administran salud y educación reciben fondos públicos de los ministerios. Me equivoqué, no con municipales, sino con platas públicas. Pero también municipales. Sí, me refiero, pero municipales y del Estado y de los ministerios. Me refiero a que... Esa figura debe cambiar. Las corporaciones municipales se crean durante la dictadura, en la década del 80, con la privatización de la educación, por el proceso de municipalización. Es la misma dictadura que en el año 86 se da cuenta de que crearon un lobo feroz, muy atroz, y que la declaran anticonstitucionales. Pero de 86 hacia atrás le da la categoría de derecho adquirido. En Tiltil tenemos una corporación de derechos humanos que se crea en el año 82 y hoy día tiene una deuda de más de 4.000 millones con los profesores y profesoras de Tiltil. Nos toca recibir esa deuda. Luis, demos la palabra al senador Sandón que estaba levantando el dedito. Quería decir algo con respecto a esto. Recordemos que fue alcalde muchos años. Mira, lo que pasa es que lo que está diciendo el alcalde, a quien aprovecho y saludarlo a todos, y a la diputada, vamos a hablar, tiene un montón de imprecisiones. Porque el gran problema yo creo es que los concejales no usan las atribuciones que tienen, porque sí las tienen, y estamos mezclando un tema de narcotráfico, si fuera cierto, porque yo no lo puedo condenar anticipadamente, de una delincuencia que no tiene nada que ver con casos de corrupción municipal, como por ejemplo el nombre a las licitaciones, etc. Pero no es así, senador. No es así, precisamente se está investigando temas de licitaciones. ¿Y de pago por licitaciones? Sí, pero los pagos, pero sí, pero aquí hay un tema de narcotráfico. Lo que pasa es lo siguiente. Además, yo creo... Pero ojo a que no, senador, sea riguroso. Ojo aquí. Si finalmente el narcotráfico es una arista que ni siquiera se habla de narcotráfico en la causa. Hoy día, el exalcalde de San Ramón está siendo investigado por temas de corrupción, de enriquecimiento ilícito. Entonces, no le quitemos finalmente el foco al tema respecto a la debilidad institucional municipal. Esa vez es de licitaciones. Bueno... No defendamos el sistema, entonces, pues alcalde, porque, digo exalcalde, porque si no vamos a avanzar. A ver, pero perdón, si a mí, es que aquí es súper fácil decir que todos son corruptos, que todos... No, eso es. No, no, no. Pero dejen terminar la idea. Es que es reimportante porque, en el fondo, yo no había caído que esto estaba amarrado a licitaciones, ¿ya? Pero en el caso de eso, entonces está funcionando el sistema. Yo creo que el gran problema que tenemos en el mundo municipal es que las sanciones por los actos de corrupción hacia los alcaldes o concejales son sumamente bajas. Sumamente bajas. Y, por otro lado, mi experiencia me dice que claramente los concejales fiscalizan poco porque tienen herramientas para fiscalizar. Sobre todo cuando se crea el presupuesto municipal. Es cuando tú puedes fiscalizar. Entonces, aquí, por ejemplo, cambios que se han hecho en el tiempo. Antiguamente, alcaldes que no pagaban las imposiciones de sus trabajadores, sobre todo las corporaciones, terminaban su periodo y se iban para la casa. Me acuerdo del alcalde Zafirio, que es primo del diputado, terminó preso porque el alcalde anterior no había pagado las imposiciones. Hoy día, por ejemplo, esa ley se cambió y si un alcalde, aunque se vaya para la casa, si no ha pagado las imposiciones de sus trabajadores, él es responsable. O sea, yo creo que aquí lo que falta en la legislación es darle más responsabilidad y castigos más duros a la persona del alcalde. Porque metodología y además capacidad existe para la fiscalización. Si el problema es que no pasa nada, si ese es el problema. Porque hoy día tenemos mercado público, tenemos un montón de cosas que son mucho más transparentes que antes. Es verdad lo que dice el alcalde de que las famosas corporaciones municipales se han usado para pagar favores políticos. Pero ojo, las corporaciones municipales sí pueden ser auditadas y deben ser auditadas por la Contrariedad General de la República. El problema es que la Contrariedad General de la República entrega un informe y eso puede que no se transforme en un juicio. Ojalá la Contrariedad tuviera acciones legales directas para que cuando vea un acto de corrupción no tenga que traspasarlo al lado porque si no, al final esto queda en nada. Fíjense que Aguilera estuvo a punto de ser elegido alcalde de nuevo con todo el proceso que tenía. Fue elegido. Entonces, fue elegido después cayó. Claro, entonces, eso habla muy mal del sistema y desprestigia todo. Desprestigia todo. Por ejemplo, si el alcalde tiene un déficit, tiene que haber una responsabilidad, pues, porque eso significa que la persona que estaba antes gastó más de lo que tenía. Y la ley se expresa en que los municipios, los alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas son responsables con su patrimonio personal si hacen algo así. Pero eso nunca le ha pasado a nadie. Entonces, yo creo que en Chile tenemos que hacer cumplir las leyes que existen, que hoy día no se cumplen. O sea, claramente, cuando tú apruebas un presupuesto inflado, un presupuesto porque es presupuesto, si tú no lo ajustas en el camino, te quedas con un tremendo déficit y claro, llega un nuevo alcalde y tiene un forro tremendo que se ha enamorado de año en pagarlo y después le pasan la cuenta a él porque no ha hecho las cosas y lo que ha tenido que hacer es pagar las cuentas de la anterior. En esos detalles yo creo que tenemos que meternos y a mi juicio, con esto les termino, en mi experiencia es que tiene que haber una responsabilidad y una sanción más dura a la figura del alcalde para que él sepa que si permite algo le va a llegar a él. Porque aquí es re fácil echarle la culpa un funcionario. Sí, senador, vamos compartiendo la palabra porque además Camila Flores tiene que irse luego a ver, porque es medio hora nomás aquí que Contraloría les deja estar en el programa. No, es una... La comisión de ética es una broma es la comisión de ética pero Camila aquí ¿dónde hay que ponerle cascabela al gato en tu opinión? Bueno, saludarlos a todos a los paneles a ustedes por supuesto en el estudio. Mira, Monse, yo creo que los concejales tienen escasas facultades yo ahí no coincido con el punto que se expresó anteriormente y porque para que un grupo de concejales o un concejal pueda recurrir claro, legalmente tiene las facultades para hacerlo y tiene atribuciones pero generalmente en los presupuestos municipales no se contempla por ejemplo presupuesto para que se les pueda contratar asesoría jurídica a un concejal o a un grupo de concejales que quiera actuar dentro del margen cierto que le da la ley de fiscalizar al alcalde y tienen que contratar ellos abogados particulares ya sea para ir al PER o a ir al Tricel o recurrir ante la misma Contraloría no todos los concejales tienen que ser abogados necesariamente para poder ellos saber jurídicamente cómo hacer una presentación y es carísimo y a mí me ha pasado porque trabajo permanentemente con muchos concejales de la región de Valparaíso y que para poder ellos cierto hacer uso de sus facultades tienen que desembolsar una cantidad de recursos súper grande y no todos los concejales no todos los que están en el servicio público tienen cierto el patrimonio como para hacerlo entonces yo creo que donde podría haber una solución es por ejemplo que se contemple dentro del presupuesto municipal de cada comuna un presupuesto para que los concejales puedan cierto contratar asesorías jurídicas de abogados expertos en derechos administrativos y así poder recurrir por ejemplo a las entrancias que correspondan porque hay muchos concejales que quizás pueden hacer su pega lo denuncian en los consejos municipales piden oficio transparentan a la comunidad cierto los hechos pero queda ahí como decía el senador pues tienen que presentar la contraloría pues los concejales tienen la obligación exactamente se recurre a la contraloría pero para poder luego Monse ir al TEL o ir al TRISEL ahí tú tienes que necesariamente tener el apoyo político de un abogado porque claro contraloría te va a decir efectivamente aquí hay algo que está fuera del margen de la ley está fuera de la institucionalidad ahora usted tiene que recorrir al ministerio público tiene que recorrir al TEL al TRISEL y eso es oneroso y por eso es que yo creo que una posible solución para fortalecer el rol de los concejales que yo creo que en este nuevo cambio de descentralización que estamos viviendo en el país particularmente ahora incluso con la figura de los gobernadores regionales sería súper importante considerarlo diputada tenemos que irnos pero si a la pregunta del aire usted no cree que las penas tienen que ser realmente altas o sea una autoridad tiene que tener otro estándar porque le está robando a la comunidad le está robando a la comunidad o sea bueno tenemos que despedirla y tenemos que despedir al senador porque ambos tienen compromisos que así que le agradecemos pero viene se suma más alcalde y ya hablamos con el alcalde Pedro Iglesias de Amos así ya vamos a estar con el alcalde Luis Astudillo solamente claro que acá hay un tema pendiente que es darle mayor poder a la Contraloría la Contraloría puede decir todo esto está malo 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 pero no puede tomar ninguna acción contra el alcalde y ahí entonces finalmente hay que judicializarlo para que se transforme en algún tipo de sanción o destitución eventualmente vamos a la pausa república francesca también diputada de la república pero quedó con la palabra Luis Astudillo que estuvo de oyente en el bloque pasado Luis a partir de la detención preventiva del alcalde Aguilera ex alcalde Aguilera de San Ramón no es cierto estamos hablando un poquito de los mecanismos de control la fiscalización no es cierto a veces la corrupción que se enquista en algunas municipalidades y en otros ámbitos también donde se ejercen cargos de poder digamos alcalde Astudillo tiene la palabra buenas tardes JC buenas tardes Monse también al resto del panel si mire yo creo que aquí existen varios mecanismos para poder justamente alejar la política de las malas prácticas hemos avanzado por ejemplo con el CERVEL aunque todavía hay algunos aspectos que hay que ir mejorando como por ejemplo salió a la luz hace poco que varias campañas habían recibido financiamiento a través de crédito donde no se indicaba el aval entonces claramente si es que el aval llegase a pagar estos créditos que son solicitados para financiar las campañas ahí se podrían transformar eventualmente en el mayor aportante de dinero pero también esto no solamente tiene que ver con el asunto municipal sino que también hay un caso grave en Joyce Gate donde Contraloría no tiene las herramientas suficientes para poder fiscalizar de buena manera en este caso está afectada la presidencia el presidente Piñera específicamente entonces es necesario poder ir avanzando en perfeccionar todos estos estos entes que son fiscalizadores para poder justamente frenar estas malas prácticas también en el caso por ejemplo de la comuna de San Ramón hay una unidad financiera para poder ir detectando estos traspasos de dinero y poder frenarlo a tiempo porque estamos hablando que estos delitos vendrían ocurriendo hace muchos años y nadie hasta el momento había pues encendido las alarmas para poder hacer que se iniciara una investigación antes y poder detectar esto una pregunta alcalde usted es del Partido Socialista ¿no es cierto? soy independiente actualmente ya pero fue del Partido Socialista pertenecía al Partido Socialista ¿qué responsabilidad tiene el Partido Socialista finalmente en lo que pasó con el exalcalde Aguilera? El Partido Socialista no tiene responsabilidad alguna en este caso de hecho el señor Miguel Ángel Aguilera fue expulsado del Partido Socialista esto es no es una práctica que está arraigada en el Partido Socialista sino que es específicamente un señor que su nombre es Miguel Ángel Aguilera yo no creo que sea prudente involucrar al Partido Socialista porque es el primer caso que yo recuerdo que haya habido pero los partidos a ver en el bloque anterior el Partido Socialista inmediatamente lo sancionó con la expulsión de nuestras filas no fue tan así porque aquí nosotros recordamos hace un ratito atrás que Marcelo Díaz que se fue del Partido Socialista fue muy crítico de la dirigencia del Partido Socialista respecto a una condena inmediata al alcalde Aguilera acá en un bloque anterior se criticaba que su hermana siguiera siendo parte como del Partido Socialista como consejera regional y yo se lo pregunto también al resto de los partidos hoy día en Chile dadas las circunstancias van a tener que los partidos políticos elevar su estándar y efectivamente detectar investigar determinar cuál es finalmente la carrera el pasado los antecedentes de la gente que pone como candidato o eventualmente como autoridad se lo pregunto a Tomás Fuentes también para ir compartiendo la palabra 11 Julio César hola muchas gracias por la invitación y al resto del panel sobre todo a los que están comenzando sus gestiones mayores de los éxitos y de nosotros depende de corregir las cosas que se han hecho mal Monse tienes toda la razón ¿sabes por qué? porque los ejemplos son muy son muy evidentes acuérdense que el Partido Socialista no me quiero equivocar pero creo que le permitió los votos al senador Insulsa para ser integrante del comité central de la votación interna del partido político producto del desprestigio de los partidos los que participan son muy poquitos entonces cuando tú concentras la votación en una comuna por ejemplo a una persona efectivamente esa persona se ve favorecida y yo me acuerdo que fue producto de la discusión de los mismos integrantes del Partido Socialista fue un hecho noticioso de que Insulsa se había visto beneficiado en su elección creo que fue en el comité central producto de la votación de esa comuna ahora como decía el alcalde recién sí efectivamente el Partido Socialista gracias a Dios logra expulsar a alguien porque ya era evidente que su estándar ético no es acorde con lo de un partido político sea socialista sea ARN o sea el que sea si no somos los mismos partidos los que estamos encargados de nombrar candidatos como una votación la misma responsabilidad de poder decirle hasta cuándo sigue usted metido en uno, en dos o en tres problemas muchos están metidos en muchos problemas entonces dicho eso reaccionó tarde el partido pésimo reaccionó tarde pero por lo menos lo hizo y yo creo que eso hoy día está sucediendo lo que antes no ocurría y antiguamente habían dinastías completas que hacían lo que querían y siempre teníamos el nepotismo de llevar a los hermanos a los familiares a otros cargos de elección popular yo he escuchado incluso algunos en el congreso hoy día que como no pueden ir en un cargo se alternan de cargo con un familiar entonces se cambian de lugar se quitan musical cosa de cumplir con los tres periodos me imagino que la ciudadanía va a condenar eso en la próxima elección sea de un lado o sea del otro pero Monse ah un paréntesis alcalde solo una cosa solo en defensa aquí me ha tocado muchas veces pelear con el Cervel pero en defensa del Cervel los créditos no requieren aval para las campañas políticas porque si requiriera aval el candidato que tiene una familia o acceso a un aval con mayor dinero tendría preferencia versus un candidato que no tiene quizás un buen aval entonces lo que hizo la ley fue de que como son financiamientos públicos y a los candidatos les pagan por voto para que la gente más o menos sepa más o menos son por hombre mil pesos para la mujer hay una discriminación positiva de mil cuatrocientos pesos al final lo que se hace el Cervel va perdón el banco la institución financiera y dice ¿quién me lo está pidiendo? Pedro, Juan y Diego ¿en qué elección van? de concejal ah ya, su votación no va a ser la de un constituyente o la de un diputado porque es una comuna pequeña ¿cuánto me va a pedir? y yo le entrego el crédito con un mandato Cervel entonces cuando él resulta electo el Cervel me paga a mí a la institución financiera y si resulta que resultó electo con muy poquitos votos o no resultó electo esa persona es el deudor de ese crédito con aquella institución financiera diputado ¿y cómo erradicamos esta situación? porque este es el gran tema o diputada la verdad es que luminarias basura ¿no es cierto? compras que se hacen cuando pasan la cantidad que se tiene que pedir en el consejo la autorización se hace parcializada puras pillerías puras vivarachas leyes enteras de la república en el congreso maliadas ¿no es cierto? con parlamentarios presos ¿no es cierto? clases de ética para los que financiaron a los políticos que aún están en el parlamento entonces ¿cómo se resuelve esto un poquito? porque la verdad es que ideas hay pero ¿cómo? penas más altas que las autoridades ¿no es cierto? si concurren ante un desfalco una corrupción ¿no es cierto? tengan las penas del infierno fiscalización de otra manera formas de auditoría diferentes a cada cuatro años una auditoría externa bueno lo vamos a dejar ahí en la mesa Francesca son las 12.51 volvemos de inmediato así es seguimos entonces con nuestro panel político estamos conversando entonces acerca de cómo parar institucionalmente los temas de corrupción especialmente que tienen que ver con el poder municipal a propósito de la prisión preventiva al exalcalde Aguilera ¿qué responsabilidad también aquí tienen los propios partidos? se lo preguntamos a la diputada Francesca Muñoz respecto a la selección que se hace de los candidatos y también a las sanciones que se toma es decir un partido el partido socialista se podría haber querellado tempranamente con el exalcalde Aguilera por ejemplo y al parecer no lo hizo ¿qué opina usted al respecto? primero saludo a todos los presentes Julio César Monse a los alcaldes que están acá y al colega bueno en primer lugar reconocer que ahí han habido avances en el ámbito de transparencia en el ámbito de contraloría las funciones que tienen nosotros mismos también tenemos funciones de fiscalización yo envío los oficios muchos no son respondidos cierto también entonces ahí también se debe mejorar pero también recordar que el consejo para la transparencia aconsejó entre varios puntos estoy hasta bueno en los medios mucho tiempo atrás que debe transparentarse cierto en los procesos de licitación ahí todavía falta que se mejore la legislación y en ese punto yo quiero recordar que este año precisamente se envió un mensaje se discutió acá en la cámara el mensaje 19.886 que moderniza para mejorar la calidad del gasto público aumenta los estándares de probidad y transparencia lo votamos un par de semanas atrás este incluye en uno de sus puntos cierto mejorar el proceso de licitación para que sean mucho más transparentes porque ahí es donde se sea bueno el consejo para la transparencia lo ha dicho ahí es donde hay todavía algo oscuro cierto que debe ser mejorado ahora este proyecto pasó está con una urgencia pasó al senado y espero que la comisión cierto allá del senado de economía de hacienda que va a ser tramitada allá también le dé la salididad que corresponde para obviamente mitigar todo lo que está ocurriendo y este sería un avance pero obviamente faltan muchas otras áreas que tienen también que ser mejoradas como por ejemplo más atribuciones a la Contraloría y uno podría decir alcalde Valenzuela porque mucho se habló de que había llegado la narcopolítica a nuestro país ¿usted cree que eso es así o quizás es una exageración respecto a que se trata de casos muy aislados de un posible vínculo con narcotráfico? Es correcto hablar de una narcopolítica lo que sí es una realidad que el narcotráfico ha ido permeando diferentes etapas sociales diferentes tratos sociales y que se está metiendo y donde el Estado y los diferentes gobiernos de turno no han dado respuesta a esta figura una realidad muy importante que golpea muy fuerte a las comunes más vulnerables a las zonas más vulnerables de nuestro país pero quizás retomando el tema con la figura ¿qué hacemos? el senador Andrés Obrador hablaba de un castigo más grande pero no solamente tenemos que castigar porque seguimos llegando tarde y hay que prevenir esto entonces yo creo que las barreras de entrada hay que levantarlas hoy día aún por ejemplo en esa figura de la narcopolítica a todas las autoridades a todos los candidatos debiesen someterse a un test de droga inmediatamente y ese test de droga debiese estar avalado por el servicio público que sea un requisito no solamente tener un corto médico no solamente tener una pena aflictiva y ser ciudadano chileno sino que hoy día nuestros estándares de la política pública deben levantarse y en ese levantarse también está una doble obligación de los partidos políticos porque son los partidos políticos quienes colocan los candidatos ahí y hay una responsabilidad por ejemplo en el caso de corrupción acá en Tiltil del año 2017 cuando yo era concejal denuncié el no pago de cotización a los trabajadores y trabajadoras de educación y hoy día tengo los sindicatos de trabajadores de la educación movilizados hace dos meses donde nuestros estudiantes no están recibiendo nuestros niños y niñas y adolescentes no están recibiendo la educación donde el primer día una anécdota de la alcaldía que seguramente cuando esté muy mayor lo voy a escribir en un libro que el primer día llevaba media hora y lo primero que me dice no tenía ni siquiera dónde sentarme al igual que en Maipú faltan 170 millones para cubrir un sueldo líquido y hay que pagar mañana y llevaba media hora de alcalde esta situación van ocurriendo en diferentes comunes en Chile y pasa y pasa y pasa el senador el senador José Andón decía no pero los concejales tienen atribuciones sí pero son atribuciones que funcionan como cuerpo colegiado y que si uno denuncia yo denuncié el 3 de agosto del 2018 y hasta el día de hoy no cierran esa investigación está en el Consejo de Defensa del Estado tenemos que ir nos quedan 30 segunditos Tomás quería decir algo 30 segundos y está muteado está muteado ahí sí perdón tiene razón el alcalde hace 3 semanas presentamos la bancada completa de ARN son 36 parlamentarios y ustedes pueden llamar a sus parlamentarios un proyecto de ley que le pide un test de drogas a todos los candidatos sea concejal senador o presidente de la república lleva 3 semanas ojalá no lleguemos en noviembre sin poder tramitar un proyecto de ley que me imagino que hay consenso listo ojalá gracias a los cuatro alcalde Astudillo lo dejamos invitado para la próxima muchas gracias Francesca gracias un servicio de utilidad pública lo hacemos poco pero esta vez muy necesario por favor a todos quienes puedan donar sangre de tipo 0 negativo en cualquier banco de sangre a lo largo del país por favor tienen que donar a nombre de Carol Oteiza Espinosa 17249-142-1 del hospital regional de Copiapó en cualquier lugar pueden en cualquier lugar pueden donar 0 negativo así es que es muy importante que se haga así es vamos a despedir el programa de hoy con una imagen de hace instantes donde justamente de quien hablábamos el exalcalde de San Ramón entonces sale ahí de el tribunal del centro de justicia con el chaleco de imputado sale esposado y finalmente según las informaciones que tendremos su prisión preventiva la cumplirá en Santiago con el chaleco de la chaleco